Se va a poner la bola en juego, va a hacer Joan Salvat, arranca la hockey liga, 2-4-4-25, arranca el panel, la hockey liga, la más en categoría del hockey patines español, ante Lleida, un renovado también, Pons Lleida, conjunto de Edu Amat, ha superado a los de la capital de Usona, que bien, que golazo, 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 que golazo. Gol de Marrouse, que se ha inventado una jugada más. Con peligro el cuadro visitante, es la última doble oportunidad de los de Jordi García, ha querido pararlo, tácticamente, el igualado de Rigat. Se sirvió el bullying, la bola llovida, Maxi Oruste, gol, 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 pues en la menos clara, el Reus consigue empatar el partido, le quedó la bola muerta dentro del área, Maxi Oruste, lo aprovechó perfecto con un remate, delicatessen entre las piernas y de espaldas, prácticamente a quemarropa de John Turrens, no tuvo tiempo de reaccionar, empata el Reus de Aportiu, se veía venir, empató el conjunto de Jordi García, igualada rigástima. Maxi Ortega, comandando las operaciones, amada con un remate, el chuta a la cara o al pecho de Diego Rojas, que ahora quizá la última la tenga el igualada, Max Rojas, que sale con velocidad, la bola para Edu Fernández, el control no es bueno, la gente se lleva las manos en la cabeza, en la grada, y habrá ahora, pues, que ha conservado, ha impedido el juego Edu Fernández, por lo tanto será posesión para el Reus, 10 segundos, la última prácticamente del partido, la tiene el Reus para intentar llevarse los 3 puntos, intentará defenderlos el igualada, quedarse al menos con 1, 2 segundos, Oruste busca el disparo, la bola fuera, se va a acabar el partido, finaliza, suena la bocina, acaba el encuentro entre el igualada Rial y el Reus de Aportiu, un partido que sí, ha acabado empate, que sí, es un empate y un punto para cada uno, pero que es de aquellos empates que dice, cualquiera, cualquiera, se lo ha merecido, los dos se lo han merecido, los dos han podido sumar los 3 puntos, los dos, más que sumar un punto, pierden 2 seguramente, pero como tenía a su rival delante, que ha hecho lo mismo que, el mismo mérito que su rival para llevarse la victoria, pues, tampoco sabe tan mal, el igualada seguramente piense que es ante un gran rival, como es el Reus de Aportiu, que también está llamado a pelear prácticamente por todo, el Reus de Aportiu, dice, pues, un punto en este inicio de liga, ante el igualada Rigat, que fue una revelación de temporada pasada en un pabellón de las comas, que tan difícil fue sacar puntos el año pasado, que fue una revelación de las comas,